Fíjense, el año pasado la Nación se quedó con 14.500 millones de pesos porque se queda con la coparticipación que es de las provincias. 14.500 eran cordobes. Y en retención a la exportación la bajaron, y me parece bien que se den bajaron. Pero igual, se llevó de Córdoba 23.000 millones y nos devolvió 2.000. O sea, los cordobeses estamos poniendo, el año pasado pusimos 35.000 millones de pesos a la Nación, que si lo hubiéramos tenido nosotros, podríamos haber eliminado impuestos distorsivos y podríamos haber hecho mucha más obra. Y creo que este es el debate que se viene en la Argentina. Yo por eso le pido a los habitantes de Córdoba que nos apoyen, que apoyen la defensa de Córdoba, el recuperar fondos de Córdoba, votando a los candidatos de Unión por Córdoba. Tanto José Manuel como yo siempre hemos estado al frente en la defensa de la Prama. Y si nosotros queremos que haya gobernabilidad en el país, queremos que le vaya bien a Argentina, queremos que hay que hacer acuerdos, pero siempre vamos a defender a Córdoba. Para eso nos eligieron los cordobeses, ¿no? Sobre todo en un momento, que también quiero alertar, Provincia de Buenos Aires, que quiere, hace una demanda a la Corte, y eso nos significaría que perdamos 7.000 millones de pesos los cordobeses. Es una locura. ¿Y saben por qué es una locura? Porque lo que no se olviden de decir, es de que la Nación pone de subsidio, estos que se queden las provincias, los ponen subsidio en Capital Federal y el Conurbano Buenaderense, por cerca de 80.000 millones de pesos. Entonces, absolutamente injusto. Que por un lado se queden con estos subsidios que nos sacan la plata a nosotros, y por otro lado vienen a pedir que le den eso. Yo espero que prime la cordura, espero que el Gobierno Nacional también se despida, y como corresponde, le pido a los cordobeses que nos respalden también en esta defensa de los recursos de Córdoba. Este más o menos, la siguiente es, bueno, me alegro mucho de poder estar compartiendo acá con mi amigo José Manuel, este apoyo acá a nuestro candidato, que en realidad, para el debate que se viene, el mejor diputado nacional que puede enviar a Córdoba, el Congreso de Martín Yardón, un joven talentoso, que expresa la renovación de la política y también del justicialismo, y que además fue exitoso dos veces en el de San Francisco, un gran vicegobernador, y con él también jóvenes que expresan la renovación de la política, como es Daniel Pazerín, el intendente de Noé Tínger, que nos acompaña. Luego dialogó con la prensa el vicegobernador y primer precandidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, Martín Yardyora. Me parece que es la ocasión de que nosotros, los del interior del interior, llevando candidatos como ustedes saben, que los conocen, nuestra lista es una lista federal, Daniel, Lito, que nos acompañen. Porque lo primero que te quiero decir es, nadie puede defender lo que no conoce. Y es muy difícil que lo de la capital federal, que viven en Puerto Madero o en Barrio Norte, puedan defender al campo. Al campo lo vamos a defender los que vivimos en el interior del interior. Entonces sobre el campo se dan varias situaciones. Fijate la injusticia de las retenciones de la soja. Los cordobeses aportamos 23.000 millones de pesos, nos devuelven 2.000. Todo el plan de obra en materia de compromiso nacional para los 4 años, es la mitad de lo que aportamos los cordobeses en un año. Mirá si tenemos que ir a defender dinero a la capital federal para traerlo para Córdoba para poder hacer más obras. Necesitamos urgentemente, primero para el campo, hacer las obras de infraestructura. Necesitamos sí o sí, lo hablábamos con Daniel, nosotros hemos hecho 1.350 kilómetros de canales de desagües. La nación nos puso una pala. El canal San Antonio nos lo prometieron, que empieza ya en la zona nuestra y termina ahí en Cruz Alta, nada más y nada menos, donde es Daniel. Para poder sacar el agua, que hagan las obras en Córdoba, en Santa Fe, que nos permitan sacar el agua, que si no lo podemos producir. Segundo, también la propuesta de que a mí me parece justo que el impuesto a las ganancias sea cuenta de las retenciones. Bueno, claro, la retención es a cuenta del impuesto a las ganancias, porque nos parece totalmente justo, porque ese dinero queda acá. Nosotros sabemos bien que los productores lo invierten en cada una de nuestras regiones. Y después tenemos la zona de los tambos. Yo siempre digo, los tambos hace mucho tiempo que vienen complicados, pero hoy se ha profundizado. Si cambiemos, sigue profundizando este cambio para el sector lácteo, lo lleva a la ruina absoluta. Hoy pagamos la leche más cara de Sudamérica. Están cerrando las industrias todos los días. Y los tambos más pequeños no saben qué hacer. Entonces, tenemos que ir a defender las obras, tenemos que ir a defender nuestros sectores, y tenemos que hacer que la plata que nosotros estamos poniendo quede en cada una de nuestras ciudades. Paulo Casinerio, otro de los postulantes, decía. Creemos que estamos muy bien. Venimos con una propuesta que entendemos que la gente nos está dando su apoyo. Evidentemente, lo que nosotros planteamos como propuesta, que es recuperar recursos que tienen que ver con Córdoba, con profundizar la política social que estamos llevando adelante de nuestro gobierno, es algo que va acorde a la necesidad actual hoy de la mayoría de la población. y estamos viendo que tenemos muy gran apoyo de toda la población a donde vamos, tanto en el interior como en Capital, en los diferentes barrios. Así que creemos que vamos a hacer una excelente elección. Este recorrido que están haciendo por diferentes puntos del territorio provincial, donde los candidatos o los precandidatos llevan la propuesta. ¿Qué es lo que pueden recoger de la gente, de la necesidad que tiene, en este caso, el cordobés? Bueno, evidentemente hay una cuestión que está clara. Yo no sé los indicadores de dónde lo saca la Nación, pero a la población no le está pasando bien. Hoy hay mayor cantidad de pobres que en el 2015, la plata no alcanza, no se han hecho las inversiones para lograr que haya aumento del empleo, no se ha frenado la inflación, subieron el costo de los servicios y eso genera que al bolsillo de todas las familias tengan mayor cantidad de gastos. Evidentemente están en situación económica peor en el anterior gobierno. Estamos esperando ese cambio que ellos prometieron que no está llegando. Y vemos que la población eso lo siente, lo siente y también está viendo en esta propuesta que nosotros llevamos adelante y que mostramos cómo se vive en Buenos Aires, las posibilidades que tiene quien vive en Buenos Aires a comparación de las posibilidades que tienen los que vivimos en las provincias. Y esa inequidad existente que hay, ese criterio centralista del gobierno nacional, evidentemente que a los cordobeses los hace sentir de lado y que no quieren eso. Y entendemos que la propuesta que nosotros llevamos es bien recibida. También conversamos con el precandidato e intendente de Noetinger, Ángel Bevilacqua. Tenemos que terminar con 200 años de centralismo donde el interior del interior le banque a los porteños la luz, el gas, el transporte. Y me parece que eso, cada uno de los vecinos del departamento que visito entienden lo mismo que entendemos nosotros, nos alientan a que sigamos adelante. Anoche, lo cuento como anécdota porque es lo lindo que te pasa a veces en la política, después recorré todo el departamento, terminamos en Sintra, y una mujer emocionada me dice, no iba a ir a votar, pero escuchando las propuestas que tiene adelante Unión por Córdoba los voy a ir a acompañar el 13 de agosto. Y me parece que muestra un poco esto de que todavía había un sector que es bastante importante e indeciso, pero que cuando va escuchando las propuestas que llevamos adelante con Paulo, con el Dani Paserini, que somos los que más recorremos la zona, o cuando ha venido Martín Yarchora, vemos que se entusiasmen y que nos quieren acompañar. Por eso estoy convencido que vamos a hacer una muy buena elección, como decía Paulo, y bueno, invitarlo por supuesto a los vecinos de Belville que nos acompañen, como lo está acompañando el gobierno de la provincia con el verdadero federalismo. Belville es uno de ejemplo de federalismo.